¡Muy bien! ¡Claro que sí! Ahora un poquito más difícil, venga. Ahora el azul, blue one, minga el blau. ¡Claro! Ahora, atención, vamos con el... ¡Ja! Con las prisas no te ha quedado bien puesto, eh. Venga, ven. Pues bien, ya que lo pones... ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Bueno, pues ahora sí, ya el último que queda, el rojo, ¿no? ¡Wow!